En la pareja ocurrirá lo mismo, una y otra, uno sumará más que el otro, ¿de acuerdo? Así es que, tanto en el puerto de lingua como en el puerto de lingua, se hace un plan. ¿Entendido? Pues entonces ahora, como todos tenéis un número par y un número impar, os sigo ahí en el plan. Los impares a este lado y los parecen.